ñañaras ñañaras Hola amigos, bienvenidos a ñañaras podcast, donde les contamos casos de terror, casos paranormales, casos de crimen real y tratamos de hacer el rato ameno para no tener tanto miedo porque somos los conductores más miedosos del internet. Yo soy Paula, él es Gerudito y... ¿cómo están? Bienvenidos. Y es bien, gracias, Paola. Eh, chingón. Oye, antes de comenzar, quiero platicar algo que me ha sucedido esta semana, que ya lo platiqué en el live de Patroñers. Por cierto, si ustedes quieren suscribirse a una categoría más VIP plus, les recomiendo que se metan a patreon.com diagonal nanaras podcast. Tenemos ahí lives mensuales. Pueden escuchar mientras grabamos uno de los episodios, entonces tendrían la primicia, van a ver sin cortes, van a ver todo esto. Hay varios beneficios, ¿no? patreon.com diagonal nanaras podcast. ¿Este episodio ya sale en marzo? Es abril, 4 de abril. Ah, perdón, abril. Miren, según yo, si todo sale bien, voy a intentar en Patreon bajar los precios de las categorías, entonces aprovechen porque vamos a bajar los de rebelde y maquillade y el de todo fine. Así es. Van a bajar 5 dólares, creo, algo así. Entonces, vayan a checarlo en patreon.com diagonal nanaras podcast. Ganga, oferta, descuento, todo aquí en este podcast. Pero lo que les quería platicar, que ya les platiqué un poco en el live a los patroñers, es que estas semanas he tenido sueños bien psicópatas. He tenido sueños de asesinato casi, o sea, en la última semana yo creo que 5 de 7 días. De sobrevivir y de asesinato y como de escape rooms y así. Creo que tiene que ver porque he estado haciendo un maratón de scream, pero probablemente fuerte. Pero padre, porque luego bajo el agua, luego, o sea, como en un submarino. Muy originales tus sueños. Sí. Luego en una escuela. Ajá. Luego en una ciudad. O sea, he tenido varios ambientes, contextos. Haciendo tu reality show de asesinato. Sí, y así. Y me he dado cuenta que pues este instinto, o sea, soy muy hablador. Y en mis sueños yo mataba a diestra y siniestra, porque era, me van a matar si no los mato. Y luego otras personas los mataban por mí. Pero como que lo pienso en día normal y digo, no sé si podría. O sea. Eso está mal. Está mal qué. O sea, matar. Ah, sí, por eso. Por eso no mato. Este... No, no, nada más por eso. O sea, no. Por muchas razones no mato. X, ese no es el punto. El punto es que he logrado que en mis sueños si bien no tengo el control completo, todo sale bien siempre al final. O sea, no son pesadillas porque ya... O sea, sales victorioso. Salgo victorioso. Pero no es que salga bien porque acabas matando gente. Entonces... Pero si no me matan a mí. Solo sales victorioso. Hubo uno en donde salí victorioso y estaba en un transbordador espacial. Ah. Ah, porque no había gravedad. Ok. Estaba padrísimo. Güey, qué pedo. ¿Por qué tienes escenarios tan distintos? Yo sé. ¿Qué poder tenías? Podía mover como telequinesis. Guau, es mi favorito. Y tenía como armas, o sea, como armas de gravedad. Padrísimo. Y entonces están padres mis sueños porque no son pesadillas. Entonces, sí sueño mucho con asesinato, sí suena mucho con escape, que supongo que tiene que ver con la ansiedad que manejo día a día, pero todas terminan bonito. Hasta ahorita. O sea, un día sí terminó feo y no me gustó, pero como que lo repetí. ¿Te mataron o qué? Ajá, o sea, como que ya empezaba como a torturarme alguien. Ajá. Y en ese momento como que mi mente dijo como rewind y volvía a pasar como el nivel. Ajá, güey, haciendo trapa y todo en el sueño. Sí, te estoy diciendo, mi mente está al pedo, o sea, de que dice, sí te voy a hacer sufrir, pero no tanto, chica. Entonces, me encantó. 10 de 10. Nada más quería contarles eso. Oye, ¿le has contado a tu psicóloga esto? ¿Por qué? Puedes contarlo en un ambiente terapéutico y en un ambiente de podcast. Risa nerviosa. No, no se le he platicado. Se lo voy a platicar la próxima vez que la vea. Sí, como de, oye, ¿por qué tengo sueño recurrente que mato o me matan? Pero pues es que según yo es porque consumo mucho contenido de terror. ¿Sabes? Si yo consumiera puro contenido de, no sé, de cocina. Cocina, ajá. Algo más bonito, más pacífico. Yo hablando de cosas pacíficas, tengo un gato. Una gata. Cuéntanos. Ay, es muy bonito. ¿Cómo se llama? No se las puedo presentar ahorita porque o sea, apenas lleva cinco días en mi casa, pero o sea, me investigué la más. Ya soy la más experta en comportamiento felino. La más felina. Y entonces en las recomendaciones decía que primero, o sea, como que le hicieras un cuartito en donde pueda estar y que lo, como que se adueñe de ese territorio. Porque ves que empiezan como a restregarse en las paredes y así como a marcar su territorio de esto es mío y ya huele a mí. Entonces, primero tiene que estar en ese cuartito y luego ya le puedes ir como abriendo otros cuartos para que vaya explorando la casa. Pero es muy tímida. Entonces, no ha querido todavía salir de ese cuarto. O sea, como que se asoma al pasillito de ese cuarto y se vuelve a meter como de ña, ña, ña. Pero es muy linda. Es como toda amorosa y le encanta que la acaricien. Y me amo. Se llama Sarabi. Ah, me gusta. Es que les decía en el live que tenía varias opciones de nombres. Pero eran todos muy geek, muy de heroínas, cool. Era Freya, Arwen, Padme, este... No el favor. Hera, Sabine. Pero al final acabó siendo Sarabi. Del Rey León. Sí. Porque, como tú me decías, como... Pero es que todos son como muy rudos y fuertes y así. Y tiene que ser como algo más cute. Como más bonito. Y así. Está lindo, Sarabi. Creo que sí. Sarabi va bien con ella. Es un buen nombre. La verdad me cuesta y a veces como que lo pienso rápido y pienso Silvana. Le puedes decir de cariño Silvana. No pasa nada. Silvana, ven aquí. Y hace rato pensé yo, Sabrina. Ay, no. Y dije, ay, Sabrina es un buen nombre. Es un gran nombre. Todavía estás a tiempo. Puede ser. Le voy a preguntar. Sabrina. Porque yo ya hablo con ella. Le digo así como, a ver, te voy a decir los nombres. Si te gusta alguno, haz algún movimiento. Y no hace ningún movimiento. Te estás volviendo la loca de los gatos ya. Pero sí, te juro. O sea, cuando me puse a hablar más con ella fue cuando ya empezó a salir más. Porque estaba, los primeros dos días estaba escondida en un rinconcito como de, no, tengo miedo. Y ya como que me puse a explicarle todo de, no tienes que tener miedo, no sé qué. Y así y ya salió. Así que supongo que sí me entiende. Soy la loca de los gatos. Pau, ¿has platicado esto con tu psicólogo? No. Pero Sarabi me entiende. Déjame en paz. Una cosa es con ella y otra cosa es hablarle a ella. ¿Sabes? Hay una diferencia. Se te entiende. Hablen con sus animales. Oye, y por cierto, ayer estaba como sentada ahí hablando con ella, literalmente. Y de pronto como que se quedó viendo a mi lado izquierdo. Fijamente. Fantasmas. Y como que yo le hacía así con su juguetito. Y no me volteaba a ver a mí. Normalmente me estaba como viendo a mí cuando estoy ahí. Y se quedaba así fijamente viendo al lado izquierdo. Y de pronto volteé al lado derecho del cuarto. Se movió el fantasma. Y luego al lado izquierdo. Y luego al lado derecho. Y yo, ¿qué estás viendo? No. Y como que me paré y dije, ¿este es mi espacio? No. Es bienvenido. Nada que hay aquí. Y entonces me moví. Estás loca, Paola. Ya no quisiste. Me moví del lugar y me senté en otra parte. Y como que me siguió con la mirada. Pero no me vio a mí. Vio a mi lado izquierdo otra vez. Como si hubiera alguien sentado al lado de mí. Y yo voy y ya deje de hacer eso. Real si dijiste al aire, sola, con un gato. De que a un fantasma. Este es mi espacio, sal de aquí. Sí. Primero hablé con el gato. Y luego hablé con el fantasma. Sí. Guau. Y el fantasma no se fue. Le valió madre esta audiencia. No. Porque se volvió a sentar al lado de mí. Aparentemente. Según me cuenta Sarabi. Guau. Estoy muy emocionado de esta nueva faceta tuya, Felina. Quiero ver qué va a pasar. Con los fantasmas inexistentes o existentes. Sí, sí. Guau. Ya quiero que nos lo presentes en un episodio futuro. Sí. Habiendo platicado y chismeado. Porque luego dicen de que chismean mucho. Ah, mucho chisme. Ya chismeamos. Mucho chisme. Y también me dio risa que estaban hablando creo que del episodio pasado. Sí. No el pandemonio con Serrano. Sino el episodio pasado que decían que nos distrajimos mucho. Estábamos, no sé por qué. Así ahora sí desvariaron. Estábamos muy distraídos ese día, perdón. Pero pues se divirtieron, ¿no? Estuvo chistoso. Bueno. Estuvo entretenido. Les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales. En YouTube, por ejemplo, vayan a ver los episodios de YouTube porque probablemente en un futuro, tal vez, no lo sé, sea la única fuente de video que tengan. ¿No? Ay, suena muy agresivo eso. Pues las cosas como son. Ustedes saben que yo no les miento. Ya les contaremos qué estamos planeando. Yo no les miento. Siempre todo es por el bien de este podcast. Siempre. Pero no, 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 no. Podcast TikTok en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados estamos ahí. Vayan, interactúen, compartan nuestros comentarios en videos. Estamos subiendo muchísimas cosas a YouTube, Shorts y a Facebook Reels. Entonces, compártanlo, comenten, etiqueten. Por favor, por favor. Y si hay algún momento que digan, ah, qué chistoso estuvo ese momento. Mándanoslo. Díganos, en el episodio tal, minuto tal, está muy chistoso. Me dio mucha risa para saber qué cosas convertir en Reels, por favor. Gracias. Gracias. Ahora sí, podemos proseguir con el formato oficial. Recomendaciones. ¿Qué nos vas a recomendar? Recomendaciones de la semana. Uy, estoy viendo una serie que se llama Lockwood & Co. en Netflix. Ya había visto que la habían mencionado algún ñañer en el grupo de ñañers en Facebook. Y la tenía ahí pendiente y, uff, me está gustando mucho. Es inglesa, es de adolescentes, cazafantasmas. Es escrita, producida por Joe Cornish, que es un gran colaborador de Edgar Wright, por ejemplo. Con él hizo Hot Fuzz. También él hizo una película que se llama Attack the Block, que les recomendé hace varios episodios. Un inglés chistoso, pues. Y que hace proyectos interesantes. Y es algo así como, siento una mezcla entre Scooby-Doo, Doctor Who, cazafantasmas. ¡Oh, wow! Como que está situado en una realidad, no sé si es como en el futuro, como que nunca dicen el año. Pero como que aparentemente desde el primer episodio ves que hubo un, algo que le llaman el problema. Como que lo que he entendido hasta ahora, de pronto empezaron a morir muchas personas en el mundo. Y como que se volvió como muy común los fantasmas. O sea, como que los fantasmas realmente se volvieron un problema que están así en las calles y que te atacan y así. Pero te pueden matar. O sea, por ejemplo, si te encuentras un fantasma y, no sé, te le quedas viendo, algo así. Como que te pasa algo que le llaman como Ghost Lock. Que te quedas así como en trance. Como si te hubieras ido ahí a la dimensión fantasma o no sé. Como parálisis. Sí. Y si te atacan, te pueden matar. Literalmente, o sea, como que te poseen y te matan. Y todos los fantasmas están ligados como a un source. Como a un... Una fuente. Una fuente. Que, no sé, por ejemplo, un anillo. Que ese anillo, este, pues está relacionado al fantasma. Y los... Como que los niños, los jóvenes, adolescentes, ahora tienen como una sensibilidad de tener poderes para poder como sentir estos fantasmas. Entonces, algunos son como clarividentes o así. O escuchan, ¿no? Tocan algo y, ah, escucho que está cerca el fantasma. Y otros ven como de, ah, mira, este, se ve ahí el rastro del fantasma. No sé, está muy padre. Porque también tiene como onda como medio de Hogwarts todo. Porque hay clases y entonces se califican para poder ser como cazafantasmas. Y pelean con una espada y como les avientan bombas de no sé qué. No sé, está como muy original. Está padre. De pronto como que es un poco enredada la historia. Pero me parece muy original y muy entretenida. Y cool. La quiero ver muchísimo. Locker & Co. Está en Netflix, ¿no? Sí. Son ocho episodios. Bien. Bien. Y la van a renovar, ¿no? Sí, no. No he visto nada. No han hablado. Pero yo creo que sí. Porque tiene como 90% en Rotten Tomatoes. O sea, sí le fue como bastante bien. La primera temporada dice que cubre los primeros dos de los cinco libros que hay. ¿Hay libros? Ay, no mames. Ni sabía que eran libros. Ah, mira. Los voy a leer. Cinco libros distintos. Fíjate tú. Entonces. Yo pensé que era como idea original de este señor. Joe Cornish. ¿No? Sí los quiero leer. Sí tiene completamente, ahora que lo mencionas, como esa estructura de novela. Jonathan Stroud se llama quien lo hizo. Oh. Pues muy interesante. Los voy a leer. Bueno. Gran recomendación porque sí se me antoja mucho. Se me antoja. Sí, la vas a... Siento que es algo que a mí me gustaría. Sí, sí. Bueno. Yo tengo muchas recomendaciones, amigos. Porque ustedes... O sea, es que hacemos un episodio a la semana, pero pues vemos muchas cosas a la semana. Entonces tengo muchas recomendaciones. Y ya hay algunas que ya pasaron de tiempo y que ya debí de haber... Hace mucho tiempo. Una de ellas es esta que vi hace un par de semanas ya. Cocaine Bear. Oso vicioso en España. Ah, sí. ¿Qué tal? Oso intoxicado en México. Yo no puedo explicarles. Ah, ¿y sí se llama oso vicioso en España? Sí, en España sí es oso vicioso. Muy bien, España. Muy bien, España. No sé por qué no hicieron el oso vicioso en México. Oso vicioso es tan... Perfecto. Tan hermoso, nombre. Oso intoxicado. Oso intoxicado no está tan padre. No. Oso cocainoso. Jocoso. Jocoso. Eh... Jocoso. Jocoso, cricoso. Bueno, yo no les puedo explicar qué tanto amé esta película. De verdad, a ver, porque si usted va a esta película y dice, yo voy a ver una película de terror, tal vez no va a salir muy feliz. Si usted dice, voy a ver una película de acción, no va a salir muy feliz de ahí. Usted va a ir, le hablo de usted, allá en casita, para que vea qué respeto. Siento que estoy hablando corteo. Sí. Si usted allá en casita está dispuesto, dispuesta, dispueste a ver una película de clase B, una película de comedia absurda, que al final del día estamos hablando de un oso de 250 kilos que inhala cocaína y se vuelve loco y mata gente. Pero fue un caso real eso, ¿no? Está inspirado en casos reales y es una joya de película. Verdaderamente yo reí toda la película, grité, me asusté. Hay unas escenas bastante gore, bastante fuertes y las muertes son bien intensas. Nunca sabes de dónde viene el oso. Está padrísima, yo la disfruté muchísimo. Tiene grandes actuaciones de Margot Martindale porque Margot es diosa de la actuación. Pero es el último papel de Ray Liotta antes de que falleciera. Está dirigida por Elizabeth Banks, que amamos con todo nuestro ser. Ella dirigió Peach Perfect 2 y dirigió Charlie's Angels y creo que es la mejor película que haya hecho porque combina perfecto la comedia con el suspenso y el terror. Y todos los personajes son como cliché y cada uno tiene como cosas en común y es diversión pura. Hay momentos donde dices, sí, ojalá gane el oso. Queremos que el oso. Y además es mujer, la osa. Oh. Ajá. Además es como que sí queremos que gane la osa. Osa, viciosa. Sí, es divertidísima esta película. Véanla sin expectativa de nada. Véanla si se van a querer divertir, pasar un buen rato. O sea, como Sharknado. Sí, exacto. Exacto. Porque luego saliendo del cine algunas personas me dijeron de que, wey, este, pues es que yo esperaba que fuera mucho más seria y no sé qué. Ay, ¿cómo va a ser seria? Es un oso cocainómano. Ajá. O sea, ¿qué esperabas? ¿Que Sharknado fuera nominada a película del Oscar? Quería que Sharknado fuera más tiburón. Sí, es como, wey, no. Te da lo que te está diciendo el título y ya. Entonces, véanla por favor, diviértanse conmigo. Es una aventura esta película, disfrútenla. Es lo único que les puedo decir. Ya está, estuve en cines. No sé si para estas alturas, estamos a principios de abril, no sé si siga en cines. Si no, aguántenme tantito y salga en alguna plataforma, ¿no? Aguántenme tantito. Aguántenme. Pero sí, ¿es realmente una historia real? ¿Qué pasó en Tennessee? Realmente real. Realmente real. Estoy tratando de ver de quién es la distribuidora. Es Universal Pictures. Entonces, no sé dónde va a salir. No lo sé. Probablemente en... Amazon. Prime. Sí, me late que es como un poco. Podría ser. ¿Dónde está? ¿O Netflix en una de esas? No sé. Bueno, ¿no es la mejor película del mundo? No. ¿No van a ver una joya? No, pero van a ver algo que nos va a entretener. Eso es el fin. ¿Ok? Gracias. Cooking Bear. Listo. Bueno, pues ahora sí les voy a contar yo un caso de la vida real. Adelante. Esto sucedió en el año 2011. ¿Qué crees que sonaba en el 2011? A ver, una canción de Britney del 2011. En el 2011 estamos hablando del femme fatale, probablemente. Entonces, el femme fatale tuvo... Empieza con take. Hold It Against Me. Y... No. Sí. Femme Fatale, no. Femme Fatale es después de Circus. Femme Fatale tuvo I Wanna Go. El primer sencillo fue Till The World Ends. Sí. Eso es 2011. Muy bien. Till The World Ends. Y Hold It Against Me, según yo, es previo. Es 2011 también, podría ser. Sí. Ok. Conmigo no. Con Miguel no. Ya vi, ya vi. Ok, pues estaba esa canción. Estaba también Party Rock, de LMFAO. Y Pumped Up Kicks, de Foster the People. Y en el cine estaba The Cabin in the Woods. ¿Qué número de Scream crees que estaba? Las acabo de ver todas. Entonces, 2011 es Scream 4. Sí. ¿Y de Destino Final? ¿Qué número? Destino Final 5. Güey, ¿qué te pasa? ¿Qué pedo? Hoy ando en fuego, amigos, en fuego. Deja de ver mis apuntes, ya. Bueno, pues en el año 2011, Jim Pitsen lleva a su hijo Timothy, de 6 años, a la escuela primaria Greenman, en la ciudad de Aurora, en Illinois, Estados Unidos. Al llegar a la escuela, el pequeño Timothy le dice a su padre, te amo, papá. Y se baja del coche, y Jim lo ve correr hacia la entrada con su mochila de Spider-Man. Ah, amamos. Y ya, Jim se queda ahí esperando a que entre Timothy y a la escuela. Y esa fue la última vez que Jim vio a su hijo. Ay, no. Pum, pum, pum. Pero porque se murió él, ¿no? No el hijo. Ya, veremos. Ay, no quiero que le pase nada al niño. Tiene una mochilita. O su mochila de Spider-Man. No. ¿Qué Spider-Man era? ¿Peter o Miles? 2011. Ah, ahora, no, yo no tengo ese talento que tú tienes. 2011 tendría que ser Peter Parker, ¿no? Supongo. No creo que... Sí. O sea, Miles ya estaba, pero no era tan popular. No. Seguro era Peter Parker. Era Peter, ok. Peter Parker. Peter Parker. Peter Parker. Y bueno, Timothy James nació el 18 de octubre de 2004. Era el primer hijo de Amy, Joan, Marie Fry y Jim Pitson, quienes intentaban por cuarta vez tener una relación estable. Amy quería que su hijo fuera especial, así que decidió ponerle una M extra al nombre de Timothy. Timothy, para que no fuera como todos los otros Timothys, que solo tienen una M. Mamada. ¿Qué mamada? ¿Qué mamada esos nombres? Imagínate que hablas de Gerardo, que quiero ser especial. No, ni siquiera, porque Gerardo es diferente. Timothy suena igual, o sea, es como si tuviera una segunda A, Gerardo. Solo le complicas la vida al niño, porque cada vez que escriban su nombre va a decir, no, está mal. En documentos oficiales, no, falta una M. Es como molesto, ¿no? Qué cargas de joder. Ponle... Sí, no siento que el niño se siente especial, solo va a ser como toda su vida. No, en Starbucks. No, está mal. Ay, bueno, tampoco le vas a decir al Starbucks. Es con 12 meses, por favor. Es con 12 meses. No, pero ponle un nombre diferente. Ponle un nombre como de que... Rocket. Tomotho. Ajá, ajá. O Timperny. No sé cómo en qué. Rocket Raccoon. Rocket. Pritchard Parker. Yo sí le pondría a mi hijo Rocket. Siento que es un gran nombre. Rocket. 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 Sí, y tienes ya el equipo Rocket, hecho desde nacimiento. O sea, va a estar Chas Carrillo y Rocket Carrillo. Y Rocket Carrillo, claro que sí. Ay, nobles. Y Menarca. No olvides a Menarca. Menarca Carrillo. Menarca Carrillo. Sí. ¿Viste que alguien puso en el grupo de que un meme? ¿Del padre? Sí. Sí, lo vi, lo vi. De que le voy a poner a mi hijo Patria para que yo sea... A mi hija Patria. Para que yo sea el padre de la patria. Y pusieron Jerox poniendo nombres. Sí, soy. Sí. Sí, eres muy... Hasta pensé, ¿y si le pongo Patria a mi gatita? Patria. Por lo menos esto. La madre. No, yo sería la madre de la patria. No suena tan padre. Pero, ¿qué madres hay importantes? Como la madre... La madre de la tierra. La madre tierra. Ajá. No, no es la madre de la tierra. Ah, la madre tierra. La madre de... La madre, ¿qué? La madre... No, no se me ocurre ninguna madre. ¿No? No, no sirve contigo. No sirve. Bueno, entonces, Timothy tenía 12 meses. Amy había sufrido depresión en el pasado y se encontraba medicada. Se sabe por antecedentes, contó su expareja. Muchos años atrás había pasado una situación en la que se estaban peleando ella y su ex y estaban discutiendo y ella iba manejando y entonces paró el coche sobre las vías del tren y estaba como diciéndole de sí, voy a dejar aquí el coche para que me atropelle no sé qué, pero después ya desistió y movió el coche y aceptó ir a un hospital psiquiátrico donde pasó internada una semana. Después de salir le recetaron antidepresivos, volvió a casa y ese matrimonio fracasó y Jim y Amy se conocieron en una fiesta de amigos, se hicieron novios y se casaron en el 2003. Dos años antes, no, perdón, dos años después, Amy se embarazó y nació Timothy. De acuerdo con Jim, Amy amaba ser madre y se dedicaba completamente a su hijo. Aunque ellos tenían problemas de pareja, todo parecía ir bien, hasta que Amy se fue a festejar su cumpleaños a un crucero con una amiga sin avisarle a Jim. Cuando él le reclamó de qué pedo, o sea, una cosa es como ok, te quieres ir, ¿no? Pero o sea, se va a escondidas de me fui a un crucero y no te conté, no te invito. Pues como que le reclamó qué onda y ella mencionó como de ah, pues sabes qué, yo creo que mejor nos separamos y luego ya se arrepintió y ya no volvieron a tocar el tema. Pero ya como que desde ahí se puso rara la cosa, como que ya estaba medio rara la relación. Pero entonces, ¿qué pasó con Timothy en 2011? La mañana del 11 de mayo, entre las 8, 10 y 8 y cuarto de la mañana, Amy va a la escuela de Timothy y va con las maestras y les dice, oye, me tengo que llevar a mi hijo porque hay una emergencia familiar. Y las cámaras de vigilancia ven a Timothy correr hacia su madre, va con su mochilita de Spiderman puesta y ambos salen por la puerta principal del colegio. Timothy llevaba puestos unos pantalones cortos azules, una playera color marrón, unas calcetas blancas y zapatos oscuros. Pésima combinación. Creo que la combinación estuvo muy buena. Sí, fatal. O sea, claramente lo vistió el papá. O sea, café, ¿por qué le pones café a un niño? Siento que es como el peor color para un niño. Pero además, azul, café y negro, fea combinación, fea combinación completamente. Totalmente no. Tache para el papá, así lo vistió con color café. De caja fuerte. Amy se sube a la camioneta con Timmy y maneja 50 kilómetros hasta un taller mecánico donde deja su Ford Expedition para que la revisen y arreglen cualquier problema. Como tenían que esperar mucho tiempo, Amy le pide a uno de los empleados del taller si podían darle aventón al zoológico de Brookfield. Y ahí pasan ella y Timmy toda la mañana hasta las 3 de la tarde cuando regresan a recoger el auto. Por otro lado, pues Jim ya a la hora de la salida de la escuela va a buscar a Timmy y se lleva una sorpresa cuando le dicen, ah, no, pues vino su mamá a recogerlo. En la mañana dijo que tenía una emergencia familiar y se lo llevó. Y él así como, ¿qué? Pero pues en la mañana la vi, desayunamos y no pasó nada, no me ha hablado, no me dijo ninguna emergencia familiar. ¿Pero con esta mujer? Y entonces le llama y le llama y le llama por teléfono, pero Amy no contesta. Llama al trabajo de Amy, pero no sabía nada de ella. Empezó a llamarle a familiares y tampoco sabía nada. Jim estaba muy confundido porque, pues, según yo todo estaba bien, o sea, no ha pasado nada diferente. Amy se dirige en la camioneta hacia Gurney, a unos 72 kilómetros de donde estaban. Se quedaron en un hotel que tenía parque acuático y a la mañana siguiente, el 12 de mayo, se levantan, desayunan y se van rumbo a Wisconsin, a 272 kilómetros lejos del último destino. En el camino se detienen a comprar ropa, un coche de juguete y en la autopista interestatal 94 paran a cargar gasolina y compran algo de tomar. Después llegan a Kalahari Resort, donde también había un parque acuático, cine, pistas de boliche y más cosas de entretenimiento. La verdad, pues, él feliz, ¿no? Como de, uy, me llevaron de vacaciones. Parque acuático en todas partes. El jueves 12, Jim llama a la policía y denuncia la desaparición de su hijo. Meten el nombre de Timothy en la base de datos como nacional de niños desaparecidos, pero no activan la alerta Amber porque dicen es que está con su madre. Entonces, no está en peligro. Ajá, claro. O sea, si fuera un desconocido, pues sí, pero se fue con su mamá. El 13 de mayo, Amy y Timmy se despiertan, desayunan, se van de ese hotel. Se sabe toda esta información porque, pues, luego revisaron las cámaras de seguridad y, pues, podían ver dónde estuvo. Amy se dirigió al sur de la interestatal 39 y después se incorpora a otra autopista hacia el oeste con dirección a la ciudad de Sterling. Y ese día, entre las 12 y 1.30 de la tarde, Amy prende su teléfono y empieza a llamar a varios familiares, a todos menos a Jim. ¿Qué hizo Jim? Y, por ejemplo, le habla al hermano de Jim y le dice, Timothy me pertenece. ¿Ah, bien? Después le llama a su madre y le dijo, no, pues está todo bien, solo necesito estar a solas con mi hijo. Y, pues, como que la conversación parecía normal, o sea, no había nada raro, pero pues la mamá de Amy de pronto escucha al fondo la voz de Timmy diciendo, mamá, tengo hambre. Y entonces, como que, pues, la mamá así de, oye, ¿pero qué pasa? Y Amy cuelga. Solo se pudo registrar que en esa llamada, o sea, cuando llamó, registraron que la llamada provenía del noroeste de Sterling, cerca de la ruta 40. Lamentablemente, esa fue la última vez que se supo algo exacto de Amy y Timmy. No. Amy se alejó de las rutas principales y tomó caminos secundarios, donde no había cámaras instaladas, por lo que se les perdió el rastro. Casi tres horas después de esas llamadas, los videos de seguridad del pueblo Winnebago captaron a Amy entrar en una tienda Dollar Store, donde compró un lápiz, un sobre y un papel. Más tarde fue captada en el restaurante Sullivan y se registró en el hotel Rockford Inn, pero Timothy ya no estaba con ella. No. 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 Pero el sábado 14 de mayo a mediodía, lo peor sucedió. No. ¿Cómo que lo peor? El niño ya no está. ¿Hay algo peor que eso? Pues, tal vez. No sé. ¿Qué crees que sucedió? Pues que encontraron el cuerpo del niño. Y sin su sentido arácnido. Ay, bebecito. Una mucama del hotel entra a la habitación y encuentra a Amy tirada en el suelo, muerta. Se cortó las muñecas. Ay, qué le pongo. Es que, ¿sabes qué me está estresando de este caso? Que ni siquiera quiero hacer chistes porque siento que claramente es un tema mental. Quiero llorar. ¿Por qué quiero llorar? Sí, está muy feo. Porque es un tema mental claramente y no es... Normalmente en este podcast hablamos mucho de episodios de asesinos, personas malas. Y creo firmemente hasta el momento que Amy no era una mala persona. Simplemente tuvo un brote psicótico. Sí. Y no tuvo la ayuda necesaria y eso conllevó a todos los... Ay, no, quiero llorar muchísimo. Ay, ya también, ya quiero llorar. Ajá. No me hagas esto. Bueno, pues encuentran a Amy muerta y después de un análisis forense se determina que Amy tenía en su cuerpo altas dosis de antihistamínicos. El cuarto estaba todo en orden y ahí mismo encuentran una tarjeta de identificación de Timothy, pero no estaba el niño por ningún lado. Solo había una carta dirigida a Jim donde aseguraba que su hijo estaba con gente que lo amaba y que se preocupaba por él. Nunca lo encontrarás. ¿Por qué, güey? No. No estoy entendiendo. O sea, dime... No sé qué hacer. No, yo tampoco sé qué hacer. En el cuarto de la habitación... Ajá. Continúa, por favor, porque estoy muy al pendiente de esta historia. En el cuarto de la habitación no encontraron celular ni ropa con la que se le vio por última vez en el colegio, pero sí pudieron encontrar su camioneta en el estacionamiento. Y ahí los perritos... No, perdón. Los peritos. ¿Yo qué perritos? Yo quería meter perritos en esta historia. Ahí los peritos encontraron rastros de sangre. ¿No? En la camioneta que definitivamente pertenecían a Timothy. O sea, los rastros de sangre, no la camioneta. Sí, sí. Sí, no estaba muy pequeño para tener una camioneta. Sí, no, claro que no. El niño chopé. El niño conductor. Sin embargo, la misma familia declaró que días antes había tenido una hemorragia nasal Timothy en el auto y seguro se debía a eso. Ah, ok. Espero un poquito mejor. También en las llantas encontraron rastros de pasto y barro, lo que intensificó la búsqueda de Timmy por Illinois, Iowa y Wisconsin. Rastrearon las compras que había realizado Amy con su tarjeta de crédito y el último rastro era en Wisconsin, donde compró ropa y juguetes, que no se encontraron en el cuarto de hotel. La última llamada fue cerca de Sterling y este fue un punto crucial para iniciar la búsqueda. Así que a la par, llenaron toda la ciudad con fotos de Timothy para que todos los habitantes que supieran algo colaboraran con la policía. Los investigadores hablaron con Jim y le preguntaron si él creía que Amy había asesinado a su hijo. Y Jim les dijo, no, la verdad no la creo capaz. Sí, pero tampoco la crees capaz de llevártelo, de llevárselo y de irse por todo el país. No, pero o sea, sí lo quería mucho y dedicaba toda su vida a él. O sea, como que dijo, no, no creo. O sea, se lo llevó y quería estar con él o no sé, pero no la creo capaz de hacerle algo. Y la familia respondió lo mismo, que ella quería demasiado a Timmy como para hacerle algo. Pero entonces, ¿dónde estaba el niño? Jim apareció en varias entrevistas suplicando información de su hijo y pidiendo que si alguien sabía algo que dijeran algo. Jim y su familia contestaron cada llamada que llegó, pero ninguna aportó nada. Los días fueron pasando, las semanas también, los años pasaron y Tim no regresó a casa. La investigación continuaba desde correos, estados de cuenta, no encontraban nada. Solo pudieron encontrar en los peajes que Amy había viajado a Sterling el 18 de febrero. Y el 20 de marzo, estando ahí cerca de 4 o 5 horas. No, espera, creo que las fechas están mal. Debe ser 18 y 20 de marzo. Ajá. Bueno, estando ahí cerca de 4 o 5 horas, pero su familia no lo sabía. Ella no les había contado sobre ese viaje, pero con... ¿Cuándo se llevó al niño? El 11 de mayo. 11 de mayo, o sea, dos, dos, casi un poco menos de dos meses antes ya había ido a Sterling. Es lo que estamos diciendo. Espérame, espérame, ya me perdí. No, el que se perdió fue el niño. No, sí, sí tienes razón. Antes de que había pasado esto, ella había ido ya a Sterling. Ajá. Y había estado ahí cerca de 4 o 5 horas, pero su familia no sabía que ella había ido para allá. Ella no les había contado sobre ese viaje, pero con estos datos se comenzó a trabajar en algunas teorías. Algunas de las teorías que se hablaron es que quizá Amy pertenecía a algún tipo de secta, involucró a su hijo en eso. Otra de las teorías es que quizá lo vendió para el mercado negro de órganos. Otra teoría dice que Amy perdió la cabeza y sintió algún tipo de delirio de persecución, lo que la llevó a escapar con el niño. Pero para evitar asustarlo, lo llevó a hoteles, pues con cosas divertidas para él. Hasta que encontró que a alguien que pudiera hacerse cargo del niño. No, porque si alguien ya hubiera dicho que a mí me diera un niño. Sí, ya hubiera salido a la luz. Aún con todas estas teorías que circulan en medios y foros, no se volvió a tener pista de Timothy. O sea, al día de hoy no sabemos dónde está Timothy. No sabemos dónde está Timothy. ¿Por qué me haces estos casos? Ya sé, perdóname. Dos años después de la desaparición, en 2013 una mujer fue con la policía y les dio un celular que se encontró meses después de la desaparición de Timmy. O sea, se lo encontró tirado, dice que no lo usó y lo guardó en un cajón hasta que dijo, ah, pues un día justo su hermano necesitaba un celular y se lo iba a dar. Y cuando lo cargaron, se dio cuenta en el registro de llamadas y mensajes que podía estar relacionado este caso de Amy y Timothy. Así que fue con la policía, les llevó el celular, pero dicen que no aportó ninguna prueba importante al caso. Los años siguieron pasando y en abril de 2019 unos vecinos de Newport en Kentucky llamaron a la policía para denunciar a un adolescente sucio y desaliñado. O sea, un adolescente indecente, pues, que vagaba por las calles. Este joven fue con la policía y les dijo, yo soy Timothy Pitsen, tengo 14 años y escapé de dos hombres que me secuestraron y que me tenían encerrado durante años en un hotel en Cincinnati. La policía, pues, no le creyó del todo y mandaron a hacer pruebas de ADN, pero no era Timothy. Y no tenía 14 años, tenía 23. Se mamó. Era un güey que se llama Michael Brian Brini, que era un delincuente convicto de Ohio que había salido de una corrección al un mes antes después de pasar 14 meses encerrado por vandalismo. O sea, se le hizo fácil. Dijo, pasé 14 meses, puedo decir que tengo 14 años. Ya, me van a mantener porque soy Timothy. Nada que ver. Jim, a la fecha, sigue creyendo que su hijo está vivo en algún lado y tiene la esperanza de que regrese. Por otro lado, los investigadores crearon una imagen sobre cómo luciría Timothy actualmente, por si hay alguien que pueda reconocerlo. Pero nadie sabe qué pasó con Timothy Pitsen. Mi pregunta es, ¿todavía traerá su mochilita de Hombre Araña? Ay, no sé. Pero es que sí es raro, o sea, todos esos juguetes y ropa que le compró y que no están, a lo mejor y sí lo llevó con alguien. ¿De Mercado Negro? No, o sea, para... Pero ¿para qué le compraría esas cosas? Pues para que en el camino no joda el niño. En lo que lo llevan a destazar, o yo qué sé. Ay, güey, ¿por qué lo dices así? Güey, porque de eso se trata este podcast, Paola. ¿Qué misterio ese niño? ¿Qué estrés? Ajá, o sea, es que si fuera... Vaya, a ver, mi mente está pensando. Si fuera que la mamá tuvo este brote psicótico y se lo dio a alguien más, ok, pero entonces ese alguien más diría de que, güey, me trajo este niño y yo no la vi bien, entonces, pues aquí está el niño. Pero que se lo hayan quedado y no hayan reportado nada a la policía es una de dos. O sea, o sí realmente, y como ella ya había ido a Sterling, esto me hace dudar también que... Sí, es que eso es lo raro. Güey, qué fuerte, o sea, qué fuerte que Jim entonces estuvo un mes y medio viviendo con su esposa y su hijo sin saber que su esposa tenía el plan de llevarse a su hijo y entregarlo a alguien. Y luego suicidarse está muy feo. Y es que si se suicidó también es como... Remordimiento. Remordimiento podría ser, a quien se lo dio. Pero ¿por qué haría eso? Sí tiene que ver algo psicótico. O sea, y también todas las antihistamínicos que traían en el cuerpo, entonces se metió pastilla. O sea, que sí había algo que se le destapó el topper, según yo. Mi niño Timothy, con doble N. Y los B sí se ven todos muy felices, como que muy... ¡Ah, familia normal! Si es que existe algo como una familia normal. Y bueno, esta es como la imagen para los que están viendo en YouTube. O sea, esa es su foto de cuando desapareció. Y esta es como la foto de cómo creen que se vería hoy. O bueno, hace unos años. Yo creo que ahorita se vería un poco más adulto aún. Y con barbita. Sí. Por eso el que salió, pues, medio pudo decir, ¡ay, soy yo! Ay, pero a mí se parece, no manches. O sea... No, no se parece. No. Se pasó. ¡Pobre Timothy! Le sobraban M's y le faltaban buenas madres. ¡Ay! Pobrecito. El niño camionero. El niño con la mochila del hombre araño. Es que imagínate la impotencia del papá de decir, es que... O sea, ¿por qué fue a Sterling? ¿A quién fue a ver? ¿Qué hizo ahí cuatro horas? Exacto. ¿Por qué se lo llevó ahí? O sea, yo... Ay, no. Iría todos los días a ese lugar a buscar casa por casa. Como de... No estoy aquí. En serio. Pero es que como... O sea, no hay forma de... Si alguien lo tuviera escondido, pues lo puede tener en un sótano. Nunca te vas a dar cuenta. O sea, qué impotencia, qué frustración. Misterio. Pobre señor Jim Pitsen y su familia. Bendiciones. Esperamos. Que encuentren paz. Qué difícil, de verdad. Y también todos. O sea, la escuela que la dejó ir. Este... Las personas que lo vieron, es como... ¿Tú qué crees que pasó? ¿Crees que lo mató? No, no creo que lo haya matado porque ya hubieran encontrado el cuerpo. Tampoco es como que... O sea, investigaron y buscaran en todos estos lugares. Del punto último que se vio a este niño, que fue en la cafetería, a donde se mató la mamá. Pues peinas toda esa zona y todas esas rutas que te llevan ahí y buscas. Y sin... Y estoy seguro que lo hicieron y no encontraron un cadáver. Pero entonces, a huevo, se lo dio a alguien más. Y si no encontrabas el cadáver, mínimo encontrabas juguetes. Mínimo encontrabas la ropa. Encontrabas algo. Que no haya nada, me dice que sí, en efecto, se lo dio a alguien más. Y alguien más se lo llevó para algún fin nefario, creo yo. Pero es que sí. Eso de estar con personas que lo cuidan y lo aman. Nunca lo encontrarás. O sea, el que esté tan segura de nunca lo encontrarás. Ahora, en una de esas... A lo mejor ya ni está en Estados Unidos. En una de esas... Logió en adopción, o yo qué sé, no sé. Se subió a un coche y manejó porque el niño sabía manejar. Claro. Ya tenía la camioneta. Puede ser. Bueno. Ay, no. Yo les voy a contar del caso paranormal. Ok. En esta ocasión les traigo una historia de un fantasma japonés, extremadamente conocido en Asia. Es una de las tradiciones orales o leyendas más conocidas que habla sobre la injusticia y las consecuencias de romper una promesa. Así que mis niñas, prepárense para esta bonita historia y este bonito cuento. En cuanto al origen, la primera vez que salió esta historia fue en una obra. De ahí se fue adaptando a otros medios, incluyendo una versión de Kabuki, que es este de las máscaras japonesas, y también se ha hecho un monólogo alrededor de esta historia. Quieren menel que... Quieren menel. Sin embargo, la versión... Y Paola, fan de Adal Ramones. ¡Sí! ¡Sí! Mejor papá del mundo. ¡Sí! ¡Eres el mejor! Oye... Me llamo Paola como tú. Hay algo que no hemos hablado de este tema. Esposa o hija o no sé. Tú dándole un premio del mejor papá del mundo a Adal Ramones. Ajá. ¿Tu papá no te dijo nada en ningún momento? Ah, no supo. Yo si fuera tu papá, te desheredo. ¿De qué piensas que es el mejor papá Adal Ramones que yo? O sea, nunca hubieras visto ese tema. ¿Qué pedo con tu papá? No, no se enteró. O sea, él era como, ah, fue a grabar otro... Fue a ver cómo grababan otro rollo. Pídele disculpas a tu papá. Ya. Qué horrible persona, Paola. ¿Te crees que fue algo malo? ¿Mala hija? Pues le estás dando un premio al mejor papá a alguien que no es tu papá. O sea, en todos los sentidos hice algo malo. En todos los sentidos, rompiste el matrimonio. Pero yo era una niña de 10 años. Ay, no, no tenía 10, es que ya tenía como... Le pudiste haber dado el mejor comediante del mundo, el mejor famoso del mundo, la mejor persona del mundo, lo que quieras. Pero el mejor papá... Sí, plática lo que... No habían otros. Con tu terapia. Esa sí plática lo que... O sea, ¿te acuerdas que esas estatuillas de Oscar las vendían en las papelerías? Ajá. Pues, no es como que tenían una gran variedad. Era como, el mejor papá del mundo, el mejor novio del mundo. Y ya, o sea, hayan como tres opciones. Imagínate si le hubiera dado el mejor novio del mundo. Rompiendo, rompiendo matrimonios. Me encantó. Rompiendo matrimonios. Además, amo que este haya sido un chiste constante y recorriente en este bonito podcast. Y si no le ha dado Ramones, nunca se enteró. Seguro lo recibió y lo tiró a la base de su camerita. Qué horror, qué oso. Bueno, si eres nuevo escuchando este podcast, haz como que no acabas de escuchar esto. Y ya. Si quieres saber más, pues ve a escuchar los anteriores. En alguno hablamos del origen de esta terrible historia. Embarazosa. Bueno. La versión más popular de esta leyenda está escrita por Okamoto Kido en 1916. Y se enfoca más en la psique de los personajes, más que en el terror de lo que cuenta la historia. Entonces les voy a contar tres versiones, en realidad. La primera es la leyenda como tal. La segunda es una versión distinta de la leyenda. Y la tercera es la de Okamoto Kido. Para que tengan como la vista general de todo lo que está pasando. Su variedad. Su variedad. En la primera existe una sirviente hermosa en el Japón feudal llamada Okiku. Okiku era muy servicial, muy agradable, muy bella. Tenía el pelo largo, negro, lacio, hermosa. Mi Okiku. Y ella trabajaba para un samurái. El samurái se llamaba Aoyama Tezan. Entonces, Aoyama, siempre que veía a Okiku, como buen hombre, asqueroso, se le encimaba y le tiraba la onda y se la coqueteaba y trataba de ligar con ella. Y le decía, es que estoy perdidamente enamorado de ti, quiero casarme contigo y dame una oportunidad. Y Okiku le decía, no, yo no estoy enamorada de ti, yo no quiero esto, yo estoy trabajando. Y ya, hay una relación laboral aquí. Ok. Y él abusando de su poder. Y entonces, ella le decía, no, yo necesito nada más el dinero, yo estoy trabajando y ya está. Ahorita que levantaste la taza, se te vieron los labios en la taza. ¿De tu? ¿Cómo? De tu falsedad. ¿Por abajo? De tu falsedad. No entiendo cómo se me ve la falsedad. Se nota tu falsedad de Zoom. ¿Cómo que? Ah, ya entendí. Es que descubrimos que en Zoom puedes ponerle como color de labios y así. Y me puse como un rosita. Ajá. Pero según yo no se nota. Pero ya ni me acordaba que está eso. Entonces, ¿sí? ¿Sí se nota? Sí. Póntelo y toma así como acabas de tomar. Ya vi. Como que hace un glitch ahí, como de, ¿dónde está el labio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se los va a poner al grogu de aquí a la vez. Me encantó tu falsedad, se notó. Miren, miren cómo. Bueno, listo. Bueno, Okiku no quería, claramente. Un día, Aoyama dice, ya sé cómo le voy a hacer para que esta mujer sea mía. Y entonces le engaña. Tenía, Aoyama, 10 platillos finísimos. Finísimos. De que con una técnica ancestral y ya sabes. Como de que la vajilla fina. Según yo todos tenemos como que la vajilla fina. O sea, platillos. O sea, ¿te refieres a sus platos? Platos. O platillo de comida. Plato. Ah, ok. Vajilla. Que eso me lleva a otro punto. El otro día tuve una discusión. No una discusión, pero tuve un conato de discusión con mi madre. Seguramente estás escuchando este episodio. Y con mi hermana. Porque guardan la vajilla fina. Y entonces tienen como, mi mamá tiene un mueble en donde tiene de que, no sé, 32 platos de porcelana con hilo de oro y esas cosas. Y copas, ya sabes, como súper elaboradas de cristal antiguas. Que eran de mi abuela o mi bisabuela o yo qué sé. Y a lo que voy es, ¿para qué? Y todas las personas que están escuchando esto seguramente tienen un familiar que tiene vajilla guardada. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el uso? ¿Para qué quieres 32 vajillas finas? No es como que vas de repente un día a decir, ¡Oy! Voy a invitar a Marta de Baile y 32 personas influyentes a mi casa y le voy a dar vajilla fina. No lo entiendo. No, no. Tal vez es un tema generacional. Es muy generacional, sí. No lo entiendo. O sea, yo le decía, güey, véndelas. Véndelas. No pasa nada. No las vas a usar nunca. Nada más las tienes ahí guardando polvo. O úsalas. Haz una cena fina. Sí. Es algo que leí a una vez. Es como de que no guardes lo mejor de tu casa para los demás. ¿Por qué no lo uses? Claro. O sea, disfrútalo tú. No lo uses en los demás. Entonces, no sé. Ay, es que solo me pongo perfumes y voy a ver a gente. Y es como, no. Ponte tu perfume para oler tú bien. No, o sea, igual, como, no. Ay, es que este, son las toallas para cuando vienen invitados. No, disfrútalas tú. Así. No lo entiendo. No lo entiendo. Mi hermana me dijo, no, claro que no, porque son de la abuela y es una herencia y no sé qué. Pero es que sí, sí es como herencia. Pero ¿de qué te sirve? Yo estoy de acuerdo con que las guarden. O sea, ¿por qué me heredas cosas que no voy a usar? Heredame una casa, heredame una propiedad. Sí, es generacional. Alguien, por favor, ñañers, alguien que esté escuchando el podcast, me puede dar una buena razón por la cual se está haciendo esto? Porque no tengo idea. O sea. Es que sí, hoy en día somos más de comprar de que, ay, las copas. Como que vemos todo más desechable. Sí. Y, por ejemplo, mis papás también como que más bien ven el material con el que está hecho. Y que es como, no, pero es que sea una copa de cristal, no sé qué. Y que es como, pero... ¿Pero para qué? Y si se rompe, te va a doler más. ¿Y qué? Y gastaste más. Y si se le das a tus nietos y a tus nietos, ¿les vale madres? Porque tienes que forzar a la gente a que tenga tus cosas viejas por herencia y por tradición. Pero es que antes como que no se desechaban las cosas tan rápido. Era más como algo que te vaya a durar toda la vida. Como los muebles, por ejemplo. Por eso, pero entonces, úsenlos. Pues sí. Es lo que yo digo, o sea. Sí, esa sería la moraleja. Pues úsalo. O sea, ¿cuántas personas no han ido a casa de sus abuelos, de sus mamás, y tienen repisas de cristal con las copas? Y las... Güey, úsenlas. ¿De qué sirve? Ay, no, y si se rompe, pues si se rompe para eso, oye, es para que usemos las cosas. No es... Ay, no. Estoy muy mal con este tema, ¿notaron? Estoy teniendo un problema. Sí, pero estoy de acuerdo que es mejor usarlo. Bueno, lo voy a platicar en terapia. Ustedes tranquilos. Este... Bueno, entonces, este güey, Ouyama, tenía sus platos finísimos. Ok, de París. Bueno, no, de Tokio. No, de Japón. Ajá, de Tokio. Y entonces dice, ok, tengo 10, son 10 hermosos platos. Entonces, si alguien, en esa época, si alguien se robaba un plato, rompió un plato, lo que quieras, era motivo de muerte. O sea, de que güey, súper intensos con su vajilla, súper intensos con su vajilla. Ajá. 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 Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Dónde está el décimo plato, no? Entonces, por más que buscó en la casa, nunca lo encontró. Se puso a llorar, dijo, me van a matar, literal, voy a morir por esto. Y entonces va con Aoyama y le dice, no sé qué pasó. No fui yo, no lo rompí, no lo perdí, no sé qué pasó. Y Aoyama, maldito hombre, él lo había escondido. Y le dijo, mira, estoy dispuesto a olvidar lo que había pasado. Estoy dispuesto a que nada más... ¿Uceran la prueba? No, no, no. Sí, o sea, él lo hizo por mierda. Y entonces le dijo, estoy dispuesto a olvidar, pero sé mi amante. Ajá. Ajá. Todo eso fue una trampa. Y entonces Okiku le dijo, güey, que no. O sea, prefiero morir a ser tu amante. O sea, no va por ahí la cosa. Prefiero morir que vivir sin ti. Contigo en esta ocasión. Sí. Entonces él la agarra y la avienta por un pozo. ¿Cuál Samara la delada? Samara. Ajá. Entonces Okiku muere y se vuelve un espíritu vengativo. Claro, se sabe. Porque las mujeres ya no mueren, ahora reviven y facturan y atormentan. Y rompen platos. Y rompen platos. Y entonces empezó a acechar al samurái Aoyama todas las noches con... Él iba así de... Y entonces de repente... Samureando. Uno. Dos. Es. Cuatro. San. Cinco. Go. Go. Seis. Roku. Siete. No, John. Go. Go. Roku. Ichini. San. Go. Roshi. Hashi. No sé. John es cuatro, ¿no? No me acuerdo. Ichini. San. John. Go. Roku. Bueno. Entonces cuenta del uno al nueve. Y cuando llega el nueve, se queda callada. Y él, de que ¿quién está hablando? Porque no hay nadie en mi casa. ¿Qué está pasando? Y en el diez, se le aparecía enfrente y le gritaba. En agonía. Y esto pasaba todas las noches. Entonces Aoyama. Grita en japonés. Grita en el... ¡Oh! Aoyama le habla a un exorcista. Y le dice, ayúdame a deshacerme del espíritu de Okiku, la contadora. Y entonces, lo que hizo el exorcista es que estaban juntos. Y entonces empezó a ver. Vamos a ver a qué hora. Y entonces ya, de repente apareció Okiku. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y cuando llegó al nueve, el exorcista le dijo, ¡Diez! Como de toma, perra. ¡Diez! Yo ya lo dije. Y en ese momento el espíritu se calmó. Entonces, al parecer, Okiku ya pensaba que alguien había... O el espíritu pensó que alguien había encontrado el plato faltante. Y podía descansar en paz. Esa es la historia original. Ok. Historia número dos. Había un lord de un castillo que se llamaba Hosokama Katsumoto. Y se había enfermado. Y entonces dijo, voy a heredar mis tierras. Mi castillo y todo mi poder. A alguien. Y entonces se lo iba a dejar a un heredero que era Tomonosuke. Tomonosuke. Y entonces le dice, te voy a heredar todo a ti. Pero mientras tanto cuida estos diez platos. Que son pajilla fina. Y es como yo diciendo, tú vas a ser mi heredero. Pero pues, mientras tanto cuida estos platos. En lo que me muero. Sin embargo, había un asesor de Hosokama que se llamaba Aoyama. Aquí vienen los mismos nombres. Y entonces Aoyama quería ser el heredero. Entonces dice, ¿cómo le hago para matar a Tomonosuke? Y entonces Tomonosuke se iba a casar con una mujer llamada Okiku. Y entonces, un día, Aoyama se roba los diez platos. Uno de los diez platos, perdón. Y le dice a Okiku, oye, quiero hablar contigo. Ven a mis aposentos. Okiku va con Aoyama. Y le dice, Aoyama le empieza a tirar el pedo. A seducirla y así. Y Okiku le dice, no, yo soy fiel a Tomonosuke. No quiero estar contigo. Y entonces le dice, bueno, está bien, vete. No sé qué. Pero por cierto, falta un plato. Y voy a decir que te lo robaste tú. Y le dice, si te vuelves mi amante, yo no digo nada. Y entonces ella dice, no. No, no, porque yo no me robé el plato y no voy a hacer esto. Entonces él la golpea con una espada de madera. Se la madrea. Después la amarra con una cuerda. Y la mete a un pozo. A un pozo, perdón. Y entonces la sube y la baja del pozo para torturarla. Sí. Y entonces le dice, tú aceptas ser mi amante. Y entonces. Y este urgido de amante. Horrible, horrible. Y dame una oportunidad. Y entonces ya. Vas a salir libre y no va a haber problemas, ¿no? Y entonces ella dice, que no. No voy a ser tu amante. Yo soy fiel a tu monosuke. Y entonces. Que no, que no. Corta la cuerda. Y ella cae muerta en el pozo. De ahí el fantasma vengativo de Okiku. Se empieza a hacer. A se echar a Oyama. Y lo mismo que ya les conté. El conteo. Y nunca puede volver a descansar. Es la versión número dos. Versión número tres. Y última del episodio. Esta es la más popular. Es la de Okamoto Kido. Y cuenta que en Edo. Que es un distrito. Una región feudal de Japón. En mil no. Una prefectura. Una prefectura. Gracias. En 1655. Aoyama era uno de los súbditos del shogun. Y se enamora de una serpiente. Serpiente. De una serviente. Sirviente. Emplumada. Serviente existe, ¿no? Sirviente, ¿no? Sirviente. Sirviente. De una sirviente. Llamada Okiku. Esto igual que la primera historia. Pero en esta historia. Okiku sí lo ama de regreso. Pero él, por temas familiares. Aoyama ya estaba comprometido con alguien más. De que, ya sabes que en esa época era de que, güey. Te vas a casar con tal persona y te chingas. Pues así. Y entonces Okiku le dice, güey. Pero pues yo te amo. Y entonces le dice a Oyama. Voy a rechazar la propuesta de matrimonio que tengo para estar contigo. El tema es que Okiku se enoja. Y dice, ah, perro. Y entonces rompe Okiku en esta versión uno de los platos. Diciendo como de que, ah, toma perro. Porque no vas a dejar a tu prometida por mí. Y la familia de Oyama se entera de todo esto. Y dicen, pues vamos a tener que matar a Okiku porque rompió un plato. Ay, no. Así era. Así era esto. Entonces inicialmente Oyama dice, no, no, no. Perdónenla, fue un accidente. Seguramente lo hizo sin querer. Y entonces después Okiku le dice, no, ¿cuál sin querer? Seguro de ahí salió la frase de lo de no rompe ni un plato. Sí, exacto. Yo creo que sí. Sí, podría ser. ¿Qué tan importante es el romper un plato? Sí, sí, sí. Al parecer. Tal vez antes sí era muy. Y entonces Oyama le dice, perdónenla, no sé qué. Okiku le dice, güey, ¿cuál perdónenla? Lo hice a propósito porque tú no me estabas correspondiendo y no sé qué. Y entonces Oyama se llena de ira y la mata y la avienta a un pozo. Uy, otra vez. De ahí el fantasma de Okiku entra cada noche a la casa a contar los platos y no está enojada ni tiene ira en esta versión, sino que está muy calmada. Ella va contando unos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lenta, tranquila. Y entonces él ve que Okiku está tan tranquila en su muerte y está tan calmada con su decisión que dice, yo fui un cobarde en no dejar a mi compromiso familiar por ella. Y entonces va al jardín y comete suicidio, se desvive. Harakiri. Ajá, para poder estar con ella en la muerte. Pues bueno, esas son las 3 historias o la historia en general. La leyenda impactó en la cultura japonesa al grado que en 1795 los pozos en Japón empezaron a infestarse de una larva y le pusieron el insecto Okiku. Y dijeron que era la reencarnación de Okiku de la leyenda. Inclusive. Me gustaría que nombraran a una larva. Pues que nombraran algo mínimo. Pasas a la historia con algo. La larva de la cañería. Mínimo algo, algo es algo, oye. En un castillo famoso de Japón hay un pozo llamado el Pozo de Okiku que dicen que es el original de la leyenda. Y que por las noches el fantasma de Okiku sale de ahí y cuenta hasta 9 y luego grita y se regresa al pozo. Al principio hablábamos de Samara, ¿no? Del aro. Pues bueno, Samara del aro obviamente está basada en Sadako de Ringu, que es la película original japonesa. Y esta, la película o la inspiración viene de la leyenda de esta que les acabo de contar. Y por eso también cuenta Seven Days. Ah, yo creo. Tal vez pues agarraron el tema del contar, de la fantasma contadora. De hecho, en uno de los mangas de The Ring, del aro, de Ringu, hay una versión que se llama Sadako at the end of the world. Sadako en el fin del mundo. Y trata sobre Sadako y como sus aventuras, por decirlo así. Y en una de esas conoce a Okiku, Sadako. Se conocen entre ellas. Ah, qué bonito. Sadako versó. Sí, son como hermanas del pozo. Porque el muerto al pozo y el vivo al gozo. O como eso. No sé, pero qué gran refrán. Según yo sí, 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 sí. El muerto al pozo y el vivo al gozo. Sí, según yo sí. Según yo sí existen. Ay, no, qué asco echarán muertos al pozo y luego te toman esa agua. Sí. Como en The Walking Dead, ¿no? Qué asco. Y además de eso, han hecho varias obras. Un drama de televisión en 2002. Y también es la fuente principal de una novela de horror llamada La Chica del Pozo. Y la secuela El Sufrimiento. La única diferencia es que en estas historias, Okiku es un espíritu vengativo que no nada más grita, sino que también se dedica a torturar, a matar y sobre todo mata a infanticidas. O sea, personas, asesinos de niños. Ok. Entonces, esa es la historia de Okiku. O, como la conocen en Japón, Bancho Sarayashiki. Bancho Sarayashiki. Ok. ¿Cómo ves? Me encanta. No conocía esto. Cultura general importante. Cultura general. Ya cuando vean el aro o alguien les sabe de la película del aro, ustedes les dicen de que, ah, yo sé, domino la historia original. La leyenda de Okiku. Ah, Okiku. Mira, ya. Y yo, Okiku. Mezclé yokai con yokai. ¿Ella es una yokai? Es considerada yokai en algunas leyendas, en otras no. Porque no, normalmente no hace nada. O sea, nada más grita. O sea, una yokai sí te mata. Un yokai es más vengativo y sí tiene como violencia. Es un espíritu violento. Y ella no es violenta, sí grita, pero no hace nada. Cuenta hasta 10. Ella sí se tranquiliza, cuenta hasta 10. Y cuando no llega al 10 grita. Ok. ¿Te acuerdas de esa campaña de los 90? Sí. Cuenta hasta 10. Y era un comercial donde una señora le iba a golpear a su hija. Y era como de que... Cuenta hasta 10. Está bien, mi hijita, no pasa nada. Y sí, o sea, sí eran 10 segundos, ¿no? Sí, eran 10 segundos y como alarma. Sí. Y me acuerdo que yo contaba. Uno, dos. O sea, imagínate qué tanta violencia infantil existía en México. ¡Qué horrible! Para que hicieran esa campaña de... Güey, cuenten hasta 10, please. Sí. Así es. Vayan a terapia, mejor. Vayan a terapia. O sea, sí cuenten hasta 10, pero vayan a terapia. Sí. Ay, 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 qué horrible. La humanidad. Bueno. Esas son las cosas que tenemos para ustedes hoy. Pues esperamos que les hayan gustado estos casitos y... Ah, por cierto, disclaimer, porque lo contamos en los señifalsos en el live, pero no lo platicamos acá. Ah. En el pandemonio con Serrano, Geru, tenía muy mal internet. Así que escuchó a la mitad de lo que hablábamos Serrano y yo. Y yo pensé, ¿está deprimido? ¿Está enojado? ¿Qué le pasa? Y a lo mejor no es que no los podía escuchar. Yo no quería interrumpir porque iba muy desfasado el audio. Sí. Sí. Entonces, por si lo vieron y pensaron, ¿qué le cae mal o por qué? Pues mira, ya no sé, para estas alturas ya llevaremos una semana con el episodio al aire y ya habrá varios comentarios de esto seguramente. Entonces... Seguro. Pero bueno. Pero vamos a Serrano con todo nuestro ser. Y me la pasé muy bien, aunque no tenía internet. Pero bueno. ¿Qué? ¿Cuál es tu frase despedida? Mi frase despedida es Ñáñaras, el muerto al pozo y el vivo al gozo. ¡Claro! ¿Claro? ¡Claro! Se sabe. Se sabe. Y la mía es Ñáñaras. Mochilita de Spider-Man. Uy, lo queremos mucho. Adiós. Peter Parker. Nos amamos. Bye. Bye. Ñáñaras. 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 Ñáñaras.